Ahí hablan y se puede escuchar Hola, estamos acá en... ¿Dónde me anotamos? Estamos acá en San Miguel de Dos Milagres San Miguel de Dos Milagres Acá estoy Esa es la espalda de limada de cristal No es así Y por allá atrás está la... ¿Ves? San Miguel de Los Milagres Es el nivel de los palos, bueno, palo, ¿verdad? Sí, es puro Es el nivel de los palos, dice él Los palos Bueno, hasta acá fue con micrófono Y ahora apagamos Y la siguiente toma va a ser sin micrófono Nos vemos Chao, chao